Hola gente de youtube, yo soy AKP y después del fail, fail, equipe, pendejo, después del fail épico que sucedió hace unos momentos, pues dije, ¿por qué no hacemos una tercera parte de Minecraft? Y dije, pues sí, hay que hacer una tercera parte de Minecraft, y bueno, me agarré grabando un poco más la minada, les adelanté un poco, y bueno, les dije que tenía que llegar a la bedrock, llegué a la bedrock, a la piedra que nunca se rompe, la muy culera, y pues, no recuerdo cuántos bloques hacia allá, tengo que avanzar para subir un bloque, tengo que subir un bloque así, un bloque para arriba, para poder llegar a los diamantes, así es que vamos al otro mundo, Vamos aquí, vamos aquí, from yesterday, vamos a usar aquí el pico de iron, para bajar más rápido, o saben que, a ver, aviéntate, eh wey, no estás en creativo, pinche imbécil, hombre, vamos a usar hacks, aquí, a ver, es que ya no tengo el hack, ¿Dónde está? Lo borré, qué pendejo, no hay bronca, hombre, así al tanteo, hay que aventarnos la serie, así al tanteo, chingue, su pinche de madre, ok, vamos a ver de retorno para acá, a ver si no pierdo mis cosas del mundo anterior, abre pinche Minecraft, guys, así al tanteo va a ser, ¿vale? Y bueno, este, no tengo pinches antorchitas, entonces nos hacemos unas pinches antorchitas, vale verga, no tengo, que porque por aquí había, vamos a picarle por acá, Por aquí había, este, coal, y unos diamantes, diamantes iron y coal había por aquí, y iron, un poco de iron creo, tengo que picar un chingo, Este, esta parte, la tercera parte, nos dedicaremos a la pinche minada, aquí está, perfecto, ya con esto, pues mejor una pinche velita, ¿no? Ya de a perdiz, unas cuatro, perfecto, que no, neta no veo ni madres, si ustedes se preocupan porque ven todo negro, pues no se preocupen, güeyes, porque yo no veo nada, Al parecer es de este lado donde están los diamantes, creo, no estoy muy seguro, ya no recuerdo, I don't remember, a huevo pinche a cape, salió buenísimo para speak english, A ver, sigámosle, aquí picándole duro, dale duro, baby, dale duro, dale duro, baby, dale duro, tra, 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 De los pinches diamantes, guys, pero, no, aquí estoy, aquí estoy en otro lado, ¿eh? No salía hasta acá, en mi mina, pero ya ni pedo, hay que seguirle dando pa' allá, A ver si encontramos los fucking diamantes, en esta pinche mina, oh, miren, encontramos, este reston, La cual no la puedo usar Pero haremos cubitos de redstone No mames, ¿más redstone? ¿Neta? ¿Cómo quisiera que los diamantes sean igual de comunes como la pincha redstone? La redstone acabas como tres cubitos y ya tienes su pincha redstone ahí a putiza Un puta madre al de redstone No hay bronca No creo que si la cague Pero no hay pedo, ya tengo carron que es lo que quería Para las antorchitas Y aquí ponemos la primera, ¿verdad? Perfecto Seguirle por aquí Hasta llegar a unos diamantitos Que están por acá Dirán, no mames, ¿cómo lo sabes? Porque hice una copia del mundo y me agarré minando como pendejo Como dos días Para encontrar los putos diamantes Irán, güey, no mames, ¿pa' qué quieres los diamantes si no tienes un pinche pico de iron? Déjenme, cabrones, déjenme Cada quien tiene su puta forma de pensar Y pues me vale ver Lo que la gente piense Y pues ya se me acabó el pico ¿Cómo hay que? ¿Con la mano o qué? Qué puto pico Lo bueno de esto es que Es que, es que, es que, qué pendejo No te espalos Es que Voy a tener piedra Muchísima piedra Y la necesito, la verdad Para seguir construyendo mi casa Que eso será ya en el próximo capítulo Ya no habrá más partes, güeyes Aunque si la cago otra vez Si habrá otra parte El pedo es Si tengo tiempo de subirlas Ese es mi principal problema Porque no sé si se las pueda Se las pueda subir Este día A ver, vamos a Aquí están Que ya no veo Ni madres Dale con la pala Eso La tierra significa Que ya mero llegamos A los diamantes Y todo un pinche Toda una pinche parte Buscando diamantes Y dirán Qué hueva, güey Qué pinche Hermosa hueva Así es esto Iron Eso significa que estamos Ya casi llegando A los diamantucos Eso es ser millonarios Con los pinches diamantes ¿Alguien sabe Cómo veo las capas En Micro Pocket Edition? Por favor Se los agradecería Muchísimo Mucho, mucho, mucho Muchísimo así de amadres Bien mucho Muchote Bien muchote Aquí más Iron A huevo A huevo Más Iron Más Iron Yo soy Iron Man Está bien chido Iron Man A mí desde morro Me gusta Iron Man Me gusta Iron Man Y Spider Man Y, y, y Casi todos los de Marvel Y de Avengers También, güey Típico que se le acaba Pinche pila Mi cronómetro No hay bronca Sigamos Reston Esto significa Que estamos cerca De los diamantes Creo que por aquí Había algo No, no es cierto No hay nada, güey No hay nada Vamos a sacarle a los A la Reston Que próximamente Vendremos por ella Ya que tenga Mi pico De Iron Ya están aquí Adelante Los diamantes Ya no Ya no nos falta Poco Falta muy poco Espero que Para el próximo Episodio Ya puedan Ver los diamantes Más tierra Perfecto La cual no la necesito Para nada Pero ahí hay tierra Vamos a quitar Esto Perfecto Tengo Pinche Un chingo de De piedra Ya Por lo menos Ya no batallaré En los próximos Episodios El peor Para salir de aquí Es una pinche hueva Extrema Vamos pinches diamantes Los quiero sacar Hoy A putos diamantes Vamos Yo Sé Que puedo llegar A los diamantes ¿Podría llegar A los diamantes? Pinches diamantitos Vamos Diamantes Creo que Ya hasta Me los pasé Los culeros A ver No No me los he pasado A ver No me los he pasado Si están Para allá Bueno Espero que les haya gustado Esta tercera parte Del episodio No sé cuál Y bien Nos vemos mañana Con un nuevo episodio Bye Bye Voces Gracias A ver Bye Gracias.